Por otro lado, la Superintendencia de Administración Tributaria indicó que han recaudado 45 millones de quetzales en pagos tras el anuncio de una condonación de deuda a contribuyentes morosos. Este beneficio estará vigente hasta septiembre de este año. Algunos contribuyentes han llegado a cancelar hasta 2 millones de quetzales. Otros, con deudas superiores, no han pagado. El impuesto que mayor peso tiene respecto a lo recaudado por concepto de condonación es el impuesto sobre la renta con un valor muy cercano a los 22 millones de quetzales. En su orden le sigue lo que es el IVA doméstico. Aunque el IVA doméstico no es objeto de condonación, pero sí es objeto de exoneración de multas y recargos es el que le sigue en orden de importancia con alrededor de 12 millones de quetzales.